Muy buenos días, ¿qué tal están? Les damos la bienvenida a esta casa donde a Cádiz Televisión se acaban de incorporar con nosotros a este programa. Estamos en directo en El Mirador y vamos a acompañarles un día más, una jornada más, hasta las 12 y media con diferentes contenidos, como saben, de actualidad. Bueno, es viernes, día 6 de mayo, tenemos que felicitar sobre todo a la persona, en este caso, que ha sido agraciada con el primer premio de la Lotería Nacional aquí en Cádiz Capital, exactamente en este caso con el número 1.821, premiado con 30.000 euros al décimo, que se ha vendido en el despacho receptor 21.190, situado en la calle Barbate 9, puerta 10, en este caso aquí en Cádiz, en la ciudad. Además, parece que la provincia está de enhorabuena porque también ha tocado, en este caso, la provincia Jerez de la Frontera, el segundo premio de la Lotería Nacional, en este caso, con el número 7.485. Así que muchas felicidades para todos los agraciados. Bueno, estamos en 6 de mayo, también hay que decir que a las 10 de la mañana están disponibles las entradas, en este caso, para las categorías de semifinales infantiles y juveniles del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas 2022. En este caso, entradas a la venta en la taquilla del Gran Teatro Falle, también a través de internet, en este caso, en la página web de Vacantis. Además, les contamos otros asuntos, cogemos el testigo, en este caso, de ángulo abierto, con nuestra compañera Nazanbrana, donde se ha analizado, entre otros asuntos, este pleno extraordinario para la aprobación definitiva del presupuesto 2022, que se ha celebrado una sesión plenaria que ha comenzado a las 9 de la mañana y ha finalizado sobre las 10 menos cuarto aproximadamente y que les hemos llevado en directo, como siempre lo hacemos aquí en esta casa, esta sesión plenaria extraordinaria, como les comentamos, para la aprobación definitiva de ese presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz. Además, otras previsiones en el día de hoy, aquí en Cádiz, a las 12 de la mañana, les contamos que la UCA celebra ese acto de entrega de distinciones y reconocimientos a su personal. En este caso, un acto que va a tener lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, como decimos, que estará presidido por el rector Francisco Piniella, además acompañado con el vicerector de profesorado Manuel García y la gerente Mariví Martínez. Bueno, estaremos muy pendientes de este acto y les contaremos más detalles, en este caso, en Noticias Cádiz, a partir de las 2 y media del mediodía. Bueno, vamos a ello. Vamos con la primera entrevista de la mañana de este viernes 6 de mayo. Como saben, esta semana se ha conmemorado el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Desde el año 2013 se viene celebrando esta fecha, cada 2 de mayo, para visibilizar sobre todo este problema que afecta aquí en España a más de 2 millones de menores, lo que significa, lo que supone en este caso, uno de cada cuatro niños y niñas padecen y sufren este problema por todos conocidos como bullying. Desafortunadamente, lamentablemente, hablamos de una realidad que está cada vez más presente y que es cada vez más frecuente los centros educativos de todo el mundo y por ello hoy queremos contactar de nuevo con la Asociación Provincial para la Prevención del Acoso Escolar. En este caso, nos atiende amablemente una vez más aquí en El Mirador, Juan Manuel Pantoja, presidente de esta asociación. Muchas gracias, Juan Manuel. Les saludamos. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Me alegro de estar con vosotros un año más y poder darle visibilidad, como bien dices, a este tema. Bueno, hablamos de una realidad que en muchas ocasiones, podemos decir, es invisible. Se celebra un año más este Día Mundial contra el Acoso Escolar el 2 de mayo, pero hay que poner en foco y hay que estar preocupados de este problema, de esta realidad, Juan Manuel, durante todos los días del año, los 365 días del año. Me gustaría preguntarte, pues, ¿en qué escenario nos encontramos en estos momentos? Bien, mira, pues, en estos momentos, la verdad es que la realidad ha aumentado muchísimo los casos de violencia escolar y los casos de acoso escolar, ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, si nos retomamos a partir del año 2007, que es cuando empiezan a realizarse estudios realmente serios en España, pues, como bien has dicho antes en la presentación, pues, teníamos que en España ya había aproximadamente un 24 o un 25 por ciento de la población estudiantil que sufría acoso escolar. Es decir, estábamos hablando de uno de cada cuatro alumnos, ¿no? A partir del año 2015, 2016, 2017, diferentes organizaciones empiezan a realizar otros estudios también más profundos y se detecta que este 25 por ciento ha aumentado a un 33 por ciento. O sea, quiere decir que ya estábamos hablando de uno de cada tres alumnos, ¿no? Perdón. Y los últimos datos que tenemos, ¿vale?, que son unos datos un poquito, bueno, más superficiales, un poquito no tan profundos con el tema de la pandemia que hemos sufrido. Estos estudios que se han hecho a través de la organización, por ejemplo, Bullying Sin Fronteras, que abarcan el año 2021, o sea, lo que llevamos en 2022, pues, detectan que en España, precisamente, han aumentado los casos de acoso escolar en un 20 por ciento, con respectivo a años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Pues, si nos basamos los últimos años, que hemos estado hablando de 15, de 2016 y 2017, teníamos un 33 por ciento. Si le sumamos ese 20 por ciento, estamos hablando de prácticamente un 50 por ciento de la población estudiantil que ha sufrido cualquier tipo de acoso o está sufriendo y es víctima de acoso escolar. Bueno, hablamos de un problema, como decías, que lamentablemente, pues, hay que prestar atención y que, bueno, pues, va creciendo, ¿no?, en estos últimos años, sobre todo también, ¿no?, como bien decías, desde que llegó la emergencia sanitaria. Me gustaría preguntarte, Juan Manuel, en este caso también, ¿cuáles son esas causas que pueden provocar el bullying en los niños y niñas en los colegios? Bien, mira, perdón, nosotros desde nuestra asociación siempre establecemos que hay, sobre todo, siete pautas, siete circunstancias que son principales a la hora de abordar el tema del acoso escolar. En primer lugar, tenemos que la familia abandona el rol educativo, quiere decir, la familia, que sabemos todos que es el primer agente socializador, abandona ese rol educativo y le traslada ese rol, le traslada esa competencia a los centros de educación. ¿Qué ocurre? Que los centros educativos no tienen esa competencia, no tienen por qué educar. Los centros educativos tienen que transmitir unos conocimientos y transmitir unas enseñanzas. Por lo tanto, ahí tenemos el principal problema. La familia, como agente socializador, abandona su rol de educador y, por lo tanto, traslada esa competencia a los centros educativos. ¿Qué ocurre con esto? Bien, y ahora aparece la segunda circunstancia, que es la imitación de conducta. Esa imitación de conducta puede ser de carácter interno, quiere decir, que se enfoque en el propio entorno familiar o en el propio entorno social más cercano a ese niño o niña o esos estímulos los esté recibiendo de entornos exteriores, quiere decir, de un ambiente social que sea en el propio centro educativo o en el propio barrio o la propia zona donde habitualmente convive. ¿Qué ocurre? Que si esos estímulos son de carácter negativo, ese niño o esa niña que está a falta de recibir esos estímulos positivos educativos por parte de la familia empieza a imitar lo que cree y que corresponde que es correcto para socializarse e interaccionar con los demás. Por lo tanto, la imitación de conducta es un factor fundamental para el tema de que aparezca la figura del acoso escolar. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Es mucho más fácil ponerme un alumno o una alumna a ponerse de parte del acosador o acosadora que ponerse de parte de la víctima. ¿Por qué? Porque es más popular, ¿me entiendes? Y por eso me va a aportar mayor gratificación, me va a aportar mayor capacidad de interacción, me va a aportar mayor capacidad de poder interactuar con otros compañeros. En definitiva, es más sencillo ponerse de parte de los agresores que de parte de la víctima. Eso es uno de los factores. Otro factor muy importante para nosotros es que a través de diferentes medios de comunicación, a través de diferentes programas televisivos, la violencia se ha generalizado de una forma muy común. Es decir, la violencia forma parte incluso de su propio… de su propio… completo… de su propia programación, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Del propio contexto de programación que contienen este tipo de programas o eventos televisivos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los niños y las niñas asumen la violencia porque la ven y la asumen la violencia de una manera normal y habitual. Por lo tanto, entienden que la violencia es una herramienta para la resolución propia de conflictos. ¿Entiendes? Y eso es muy importante. Quiere decir, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy consciente de qué tipo de programa, de qué tipo de medios, de qué tipo de noticias pueden ver nuestros hijos, porque el contexto de la noticia en sí puede hacer que ellos asimilen que esa noticia en sí, que es violenta, que es agresiva, se asuma como una cosa normal y, por lo tanto, es una herramienta más para darle solución a un conflicto. Y después, otro de los casos en que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo es que en España se aumentó la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años. Mira, actualmente, inclusive, se están debatiendo en muchísimos países establecer esta edad obligatoria hasta los 18 años, porque se cree, se piensa, que va a incidir directamente en bajar los índices de fracaso escolar. Hay otros países que, evidentemente, piensan que es verdaderamente ineficaz y que no va a servir absolutamente para nada. En España, cuando se aumentó la edad obligatoria de escolarización desde los 14 hasta los 16 años, nosotros pensamos que fue también un error y que propició el aumento de los casos de acoso escolar. ¿Por qué? Pues, mira, muy sencillo. A partir de los 13 o de los 14 años, un niño o una niña empieza a tener habilidades sociales, empieza a tener conocimiento de sus propias habilidades, empieza a interaccionar, a hacer prioritario la interacción con sus compañeros, a tener otro tipo de prioridades que no son los estudios. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Que empieza a haber un desinterés propio por parte de los estudios generales, de carácter general que está recibiendo. ¿Eso qué puede provocar? Pues, evidentemente, provoca lo que son conductas disruptivas dentro del entorno educativo, dentro de las clases, y, por lo tanto, presenta desatención, presenta falta de motivación y, por lo tanto, pueden dar, se puede dar caso, se puede dar, o sea, propicio, expropicio para que se den casos de acoso escolar, ¿no?, en este tema. Otro de las características fundamentales es que en España, en el sistema educativo que tenemos actualmente, los centros educativos siguen siendo herméticos. O sea, quiere decir, el hermetismo que caracteriza a los centros educativos no da pie a que los propios centros educativos conozcan las necesidades propias del entorno que les rodea, del entorno de influencia que tienen. Los centros educativos tienen que abrirse y tienen que conocer cuáles son las características de los alumnados que les van a abrir, que les van a llegar durante el curso escolar, para, de esa manera, poder establecer lo que es una enseñanza más adaptativa a las necesidades que se necesitan, ¿vale?, pero también hay que ser crítico porque las propias familias, ¿vale?, interaccionan muy poco con los centros educativos. Es decir, es verdad que existen las asociaciones de padres y de madres, pero en este caso las asociaciones tienen pocas actividades en relación a las que deberían de tener durante todo un año entero. No simplemente centrarnos en el hecho de que hay una fiesta concreta, que puede ser la fiesta de la paz, la fiesta de fin de curso, diferentes excursiones, no. Debe de haber una interacción completa durante todo el curso escolar precisamente para establecer conceptos de qué se puede mejorar en el propio programa educativo del centro, qué se puede aportar para que los niños sean más participativos en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y qué se puede aportar o qué se puede mejorar para que no ocurran los casos de acoso escolar y sobre todo establecer herramientas preventivas para que estos casos no sucedan. Esas son las principales causas que generan y propician lo que son los casos de acoso escolar. Bueno, de cualquier modo no se pueden permitir que ocurran todas estas situaciones de acoso escolar que están ocurriendo en estos últimos años, por supuesto, y es una tarea de toda la sociedad remar en la misma dirección y, por supuesto, en este caso hacer frente y prevenir estas situaciones. Y es el caso vuestro de la Asociación Provincial para la Prevención del Acoso Escolar, que ponéis en marcha diferentes talleres, diferentes actividades. Estamos viendo en pantalla, Juan Manuel, varios de esos talleres en los que el principal protagonista es el deporte. Cuéntanos un poquito de manera breve, si puede ser, Juan Manuel. Bien, mira, el deporte sabemos que establece unos principios y unos valores que son muy importantes para la interacción de todos los niños y de las niñas, sobre todo fomenta la participación en edades muy tempranas y por ello facilita esa interacción entre iguales. ¿Qué ocurre con el deporte? Que también hay que ser un poquito selectivo y un poquito coherente con qué tipo de deportes llevamos a nuestros hijos para que participen en él. ¿Por qué? Porque si tenemos que son deportes de carácter muy competitivo, donde se fomenta la competición, donde se fomenta el hecho de que si no vales no puedes jugar, si no sirves para jugar al fútbol, no marcas goles, no juegas, si no encestas, si no sabes jugar algo en un sexto, pues evidentemente no vas a jugar. En fin, una diversidad de deportes donde incluso se premian a los deportistas en relación a su propio esfuerzo y a los resultados que van obteniendo. ¿Qué ocurre con este tipo de disciplinas deportivas? Que fomenta la competitividad entre los propios participantes. Por lo tanto, eso, estamos hablando de un problema también de inclusión. Estamos hablando de que se está desfavoreciendo otro tipo al resto de participantes que no tienen las mismas cualidades deportivas y, por lo tanto, fomentamos una competitividad, por lo tanto, fomentamos un aislamiento entre los propios deportistas, entre los propios participantes de esa disciplina. Por eso tenemos que ser conscientes como padres de que tenemos que buscar deportes donde la competitividad no sea el objetivo, que el objetivo sea la participación y, sobre todo, la integración y la superación de objetivos de carácter personal. Como bien has dicho, has comentado tú antes, una de las herramientas que nosotros fomentamos es a través del deporte y, en este caso, precisamente a través de las artes marciales, nosotros lo que establecemos son clases grupales, pero los objetivos son personales. Las clases son adaptativas a las circunstancias y a las capacidades que cada alumno o alumna tiene y, por lo tanto, lo que fomentamos es que ese alumno o alumna aumente su capacidad de conocimiento en sí mismo, se motive a sí mismo y, por lo tanto, se supere a sí mismo. Es por ello que es importante que ese carácter competitivo, que sí es bueno en sí para que los niños también se motiven, pero que no sea un carácter competitivo que premien según el esfuerzo, porque entonces aquellos alumnos o alumnas que no han conseguido, porque tienen capacidades diferentes o cualidades diferentes, no han podido esforzarse igual que los demás, no consiguen ese premio y, por lo tanto, se aíslan y, por lo tanto, se produce una desmotivación y, por lo tanto, se produce una falta de participación y un fracaso en esa disciplina deportiva. Bueno, Juan Manuel, de manera breve también te pido, porque nos quedan muy poquitos minutos y tenemos otra entrevista por delante, habrá familias a lo mejor que nos estén viendo en estos momentos y vivan ahora algún caso cercano de acoso escolar. ¿Dónde tenéis vuestra sede actualmente? Por si quieren, ¿no? Necesitan ayuda, alguna información o algunos consejos. Cuéntanos. Mira, nuestra sede se encuentra en Sanluca de Barrameda, ¿vale? Exactamente en Sanluca de Barrameda, en el Centro Deportivo El Picacho. Ahí tenemos nuestra sede. A través de las redes sociales se pueden poner en contacto en cualquier momento con nosotros, que atendemos cualquier tipo de llamada y cualquier sugerencia y cualquier necesidad de comunicación y cualquier necesidad de conocimiento que necesite para poder actuar. ¿Entienden? Porque si precisamente hay una de las cuestiones que caracteriza al acoso escolar es la desolación por parte de los padres, porque, evidentemente, es que no saben cómo actuar y no solo por parte de los padres, sino inclusive por parte de muchísimos profesores y profesoras que no saben cómo actuar, no saben qué hacer ante un tema de acoso escolar y, por lo tanto, nos llaman y nos solicitan conocimiento, nos solicitan ayuda para poder llevar a cabo un proceso de actuación, ¿no? Porque sabemos que existe un protocolo de acoso escolar a través de la Junta de Andalucía, pero tenemos que dejar claro que es un protocolo de actuación, no es un protocolo de prevención, es un protocolo que actúa sobre un hecho que ya está consumado. ¿Por qué? Porque cuando una víctima de acoso escolar empieza a somatizar el problema y empieza a visualizarse de que está sufriendo acoso escolar, eso no ha sido al momento ni ha sido el día anterior. Esa víctima de acoso escolar lleva ya mucho tiempo atrás sufriendo eso y, por lo tanto, quiere decir que las herramientas de prevención están fallando. Por eso, desde nuestra asociación y diferentes asociaciones como la nuestra, por lo que intentamos establecer las herramientas preventivas para que se puedan llevar a cabo los métodos de prevención y para que estos niños o niñas que son víctimas de acoso escolar puedan dar solución al conflicto que están sufriendo y, sobre todo, para que otros niños y niñas no se conviertan en víctimas de acoso escolar. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos un año más aquí en El Mirador. Esta es su casa, como bien sabe Juan Manuel. Felicidades por el trabajo que hacéis y felicidades también enhorabuena por el reconocimiento que os otorgó, en este caso, la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Muchas gracias. Un saludo fuerte. Os lo agradezco a vosotros también por darle difusión a este tema. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Un saludo. Que tengas buen día. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a compartir con vosotros más temas interesantes. Nos acompaña, lo han visto en este caso en el inicio del Mirador, una persona aquí en Plató. Forma parte de Fegádico CENF, la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Ella es Pilar Borrán, secretario de organización de esta federación, de esta entidad. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos siempre el espacio. Estoy muy bien. Contenta de estar aquí contigo, Marta. Muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos una vez más aquí en el Mirador. Bueno, vamos a hablar contigo de esta celebración, de este Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se celebró el 3 de mayo. ¿Cómo fue todo? Cuéntanos. Pues mira, en torno a este acto, nosotros tenemos dos días grandes, dos días importantes, por decirlo de alguna manera. Todos los días son importantes, como tú bien has dicho antes en el previo, pero es verdad que tanto el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como el 3 de mayo, que es el Día de la Convención, son días que nosotros de alguna manera visibilizamos, reivindicamos, ponemos un poco más de manifiesto ese día más que nunca, aunque es una tarea diaria, la situación de las personas con discapacidad y poner en valor un poco el grito en el cielo de la necesidad de cumplir con los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, utilizando un poco ese día que es un día tan importante para nosotros, decidimos desde Fegadi poner en conocimiento de un poco de la sociedad los cambios que habíamos hecho también en nuestra web corporal, ¿por qué elegimos ese día? Porque realmente Fegadi ha ido creciendo mucho, desarrolla muchas actuaciones, muchos programas y como tú bien sabes que trabaja en los medios de comunicación, aquello que no se muestra, aquello que no se cuenta, aquello que no se ve, parece que no existe. Entonces, nosotros le damos mucha importancia al área de comunicación de Fegadi. Y ese día lo que hicimos fue en la Asociación de la Prensa de Cádiz, presentamos esa página web delante de las autoridades políticas, de nuestras entidades miembros y de la sociedad en general. La página web, si los espectadores quieren bichearla un poco, www.fegadi.org ha cambiado mucho, es una página mucho más fácil, mucho más intuitiva, está todo, la información corporativa de la entidad ahí colgada, apostamos mucho por la transparencia de todos los procesos donde tenemos nuestras cuentas auditadas, es decir, cualquier ciudadano o ciudadana que quiera un poco echar una visual a lo que es Fegadi, que se cuece, puede entrar a la página web y conocernos de plena mano. Bueno, en ese acto especial para vosotros, contó con un manifiesto si no me equivoco, Pilar, ¿qué nos puedes contar y qué se recoge en este documento? Ese documento es muy importante porque lo que busca principalmente es como una toma de conciencia, tú me has entrevistado a mí varias veces y yo siempre hablo mucho de la toma de conciencia, habla de la importancia de atender los derechos de los niños y de las niñas, de las personas con discapacidad, habla de la atención temprana, habla desde el ocio, habla de la inclusión laboral, habla de una educación inclusiva, es decir, todos los ámbitos en los que una persona con discapacidad se puede mover, que los pone de manifiesto la necesidad de que tanto las autoridades políticas atiendan esa situación que tienen las personas con discapacidad. Digo, la discapacidad en general, nosotros representamos la discapacidad física y orgánica, pero el manifiesto habla de las personas con discapacidad en general. Entonces, es una manera un poco de poner un poco más en valor la necesidad de atender, de mirar, de cuidar, de establecer más recursos, de establecer más programas, más iniciativas, todo que redunden por la inserción de la persona con discapacidad. Además, hablamos de una inserción desde la normalidad, desde un espacio inclusivo, hablamos de accesibilidad, es decir, todo lo que una persona normal, muchas veces es un término que utiliza la gente, no una persona normal, pero todos somos normales. Pero cualquier persona ciudadana de a pie pueda necesitar para hacer una vida normalizada, una vida digna y sobre todo feliz, evidentemente. Bueno, Pilar, es muy importante el área de comunicación de FEGAD y como bien has dicho, se presentó en sociedad ese nuevo portal de FEGAD y ese manual de identidad corporativa visual también es muy importante sobre todo también reforzar esa presencia digital en estos últimos años desde que llegó la pandemia. Claro, es que date en cuenta que con el tema de la pandemia nosotros, bueno, como todo el mundo ha tenido que cambiar un poco el formato de trabajo, entonces con nuestras entidades miembros trabajamos evidentemente a través de las redes, de Zoom y demás y es verdad que FEGAD lleva, estaba pensando antes y llevamos 36 años funcionando, ahora mismo somos 31 entidades miembros en toda la provincia. entonces con las entidades también trabajamos el sentimiento de pertenencia evidentemente y el tema de que alineen un poco, creo que está correcto alinearse con la imagen de FEGAD porque FEGAD tiene mucha trayectoria, afortunadamente somos una entidad reconocida, entonces es un poco a través de la tecnología de las redes y demás también es dar un paso más y sobre todo facilitar a aquellas entidades que son más pequeñitas en la actualización, en las nuevas tecnologías tan necesarias para seguir gestionando su trabajo, hay que ir adaptándose en los tiempos que van viniendo y especialmente en los tiempos que hemos vivido todos. Bueno, ponéis en marcha, lleváis a cabo diferentes programas y proyectos durante todo el año en la provincia para ayudarnos al colectivo de personas con discapacidad, con diversidad funcional y ahora esta semana precisamente ha comenzado un nuevo programa Yo te cuido en la sierra, cuéntanos un poquito. Mira, este programa viene a través que yo siempre que me permite pues lo digo y a través de la declaración de la hacienda y cuando todas las personas contribuyentes hacen su declaración de la hacienda hay una casilla donde tú puedes marcar la X solidaria que le llamamos y una parte de tu dinero va destinado a entidades sociales o a la iglesia, entonces en este caso ese dinero cuando marcamos la X a las entidades sociales ese dinero se traduce luego en una convocatoria de IRPF que se llama que gestiona la Consejería de Igualdad y que da una serie de dinero que se traduce en programas que se traduce en actuaciones destinadas directamente a las personas con discapacidad entonces a través de nuestra entidad regional que es Andalucía Inclusiva que es quien pide estos programas y luego lo ejecutan las provincias pues en Cádiz se materializa el Yo te cuido el Yo te cuido es un programa que se va a desarrollar en las tres comarcas no tanto en la sierra que es donde empieza ahora luego en Bahía de Cádiz y luego en el campo de Gibraltar y tenemos ámbito en toda la provincia y lo que contratamos a una trabajadora social y a una fisioterapeuta porque es un programa de atención social y rehabilitación funcional de las personas con discapacidad entonces un programa que digamos intentamos atender la gran demanda como somos colectivos de discapacidad física la rehabilitación es fundamental es decir está en un proceso de rehabilitación te va a dar calidad de vida te va a dar funcionalidad te va a permitir hacer tu vida con mayor normalidad entonces los programas que lleven tanto atención social como rehabilitación nosotros siempre los estamos pidiendo y los estamos ejecutando porque es lo que necesita y lo que más demanda el colectivo entonces ha empezado ahora tiene una duración de cuatro meses cuando termine en sierra empezamos en Cádiz ahora para tanto se funcionará también aquí en Cádiz y después en el campo de Gibraltar simultáneamente Cádiz y campo de Gibraltar exactamente en el mismo momento ¿qué previsiones hay de este proyecto de este programa? ¿cuáles son esas? si de personas que se van a atender pues mira concretamente la zona de la sierra ahora mismo tenemos que atender porque esto viene muy marcado desde la Junta de Andalucía marca muy claramente cuántas personas hombres cuántas personas mujeres tenemos que atender entonces concretamente en la sierra vamos a tener que atender a 40 hombres y 57 mujeres con discapacidad tanto en atención social como en rehabilitación es verdad que puede parecer un número pequeño pero no lo he tenido en cuenta que también recursos una fisioterapeuta y una trabajadora social para atender a esas 100 personas casi me sale entonces es un trabajo que nos encantaría poder contar con tres trabajadores sociales tres fisioterapeutas que estuvieran en jornada completa y tal pero la realidad que tenemos es esa lo importante es que siempre estamos atendiendo estamos intentando cubrir esa necesidad y esa demanda de las entidades no solo la rehabilitación también se hacen sesiones grupales talleres grupales y luego sesiones individuales de atención social para gestionar cualquier tipo de cuestión que necesite la persona con discapacidad y para eso tenemos a nuestra trabajadora social bueno son muchos profesionales que forman parte y que completan este programa Yo te cuido no sé si pueden participar aquellas personas que estén interesadas pueden seguir o pueden inscribirse y participar en este programa perfectamente bueno en la zona de la sierra tendrían que contactar pueden contactar perfectamente con la oficina de Cádiz ya nosotros pasamos a las técnicos de la sierra que el 956 22 25 15 y si no si la persona es de aquí de esta zona de Bahía de Cádiz una vez que creo que es en agosto si no me equivoco se empieza a ejecutar aquí podría contactar con nosotros con la oficina y solicita cita para atención social la trabajadora social evalúa valora a la persona y ya una vez que se haga un proceso de valoración se establece el servicio de fisioterapia que va a requerir la persona en este caso bueno pues estaremos muy pendientes de este proyecto y de otros muchos que seguramente vas a poner en marcha durante este año continuamente como bien dice porque no paráis muchísimas gracias por estar aquí si quieres comentar algo más ahora mismo bueno no agradeceros estamos siempre yo siempre que tengo la oportunidad siempre lanzo un poco la frase el mensaje sobre todo las empresas yo también coordino el departamento de empleo entonces les doy un toque de atención a las empresas porque contante con nosotros a la hora de contratar a personas con discapacidad porque no se trata de una cuestión solo de responsabilidad social y de beneficios fiscales y demás pero bueno que contacten con Fegadi tenemos bolsa de empleo para contratar nosotros es un servicio gratuito y tenemos muchas personas con discapacidad competentes preparadas y formadas dispuestas para trabajar simplemente eso gracias Marta muchísimas gracias por estar aquí si te parece nos vamos a despedir con el vídeo que habéis preparado en Fegadi de este programa yo te cuido que está en marcha como decía Pilar durante cuatro meses va a estar aproximadamente en toda la provincia y vamos a conocer un poquito más en qué consiste gracias por estar aquí vamos a ver ese vídeo y enseguida regresamos aquí en el mirador con más cosas que contarles el programa yo te cuido va dirigido a las personas con discapacidad de nuestras entidades miembros donde se ofrece un servicio de atención social rehabilitación y talleres de autocuidado como trabajadora social del programa yo te cuido entre otros servicios informamos y orientamos sobre el grado de discapacidad la tarjeta de aparcamiento entre otros recursos el servicio de rehabilitación del programa yo te cuido cuenta con profesionales experimentados en la atención a personas con discapacidad física y orgánica adaptamos las terapias a las distintas discapacidades y características particulares de cada persona las necesidades de las personas que utilizan este servicio son mayoritariamente físicas para así poder mejorar su autonomía e independencia en las actividades de la vida diaria entre las patologías más comunes que tratamos en este servicio destacan esclerosis múltiple espina bílfida fibromialgia y paralelismo si quieres acceder a este servicio contacta con nuestras asesoraciones en el mundo contarles ahora que la ciudad acoge en unos días una nueva edición del programa clásica joven en vivo la novena ya edición que se cumple este año 2022 en este caso de la mano de la delegación de juventud del ayuntamiento de Cádiz gracias a la colaboración también del conservatorio profesional de música Manuel de Falla de las bandas y las escuelas de música clásica del colegio amor de dios y también del colegio organtonio arranca un año más como decimos este ciclo clásica joven en vivo este domingo día 8 de mayo vamos a hablar de todo ello con Juan Luis Parodi director de la escuela de música del colegio amor de dios de Cádiz que está en ese caso al otro lado de la pantalla de manera telemática bienvenidos Juan Luis ¿cómo estás? Muy bien muy bien muchísimas gracias por acompañarnos este ratito bueno Juan Luis Cádiz vuelve a celebrar este programa clásica joven en vivo nueve ediciones ya como decíamos impulsado en este caso por la delegación municipal de juventud ¿qué significa para vosotros para la escuela de música de amor de dios pues que se apueste un año más por este programa? Bueno es señal de que es una buena opción para la ciudad que tengamos un sitio donde salir a los alumnos a hacer un concierto el aire libre el parque genove es un sitio maravilloso y los alumnos lo agradecen muchísimo la verdad bueno un programa en el que como decimos participa el conservatorio de música Manuel de Falla también el colegio Organtoni y vosotros colegio amor de dios son los encargados en este caso de abrir este ciclo de esta novena edición este domingo 8 de mayo a las 12 de la mañana si no me equivoco en el templete del parque genove bueno como se encuentra el alumnado de la escuela de música ante esta celebración cuéntanos el alumnado siempre está nervioso están preparados están listos pero los nervios están ahí de hecho una de las cosas importantes que se hacen con estos conciertos es que los alumnos se pongan cara al público en un sitio que desconocen que no saben qué público va a haber no es un concierto digamos de fin de curso normal donde vayan sus padres sino que puede haber cualquier tipo de persona bueno para que puedan y aprendan en este caso a enfrentarse también a todo tipo de situaciones ¿no? Juan Luis bueno alumnos y alumnas de piano de guitarra y también de canto moderno de la escuela de amor de dios van a estar presentes este domingo en ese primer concierto que se va a ofrecer de este programa clásica joven en vivo seguro que han trabajado y que habéis trabajado mucho durante estos meses atrás ¿no? bueno muchísimo como todos los años ¿no? claro la idea es que al final de curso tengamos ese concierto final que tengan esa prueba final de cierta manera ¿no? bueno un programa se lo pasa muy bien la verdad es que claro que sí en definitiva es eso ¿no? pasar un rato también agradable ¿no? bueno Juan Luis un programa pues con un recorrido ya con un peso importante aquí en Cádiz gracias a la labor que hace el ayuntamiento y también al esfuerzo que realizáis ¿no? vosotros las escuelas de música de Cádiz en el caso de amor de dios de la escuela de música de amor de dios Juan Luis lleva funcionando más de 10 años si no me equivoco con ese objetivo de responder ¿no? a una demanda de formación musical para todas las edades ¿no? sí la verdad es que llevamos ya desde 2010 pero no se ha no se ha festejado de esa manera por culpa del COVID bueno ya se hará ¿no? pero nos hubiera gustado hacer algo un poquito más importante la verdad que sí nos hemos quedado con la gana bueno mayoritariamente van a participar alumnos entre unos 10 y 16 años aunque también los hay pequeñitos a partir de 5 años también es importante pues fomentar en este caso despertar ese interés o inquietud por la música en general y especial por la clásica desde edades tempranas ¿no? nosotros siempre tenemos clases de música y movimiento incluso desde los 3 años ya tienen sus clases de música y movimiento aunque el instrumento se coge a partir de los 6-7 bueno clásica joven sí continúa sí, sí sí, dime no, no, no dime, dime no, no, no te interrumpo disculpa continúa claro que eso simplemente que tenemos alumnos de todas las edades sí también tenemos alumnos adultos y bueno que digamos son baterías que no tienen edad no, no afortunadamente cada vez imagino que hay niños y niñas más pequeñitos en la escuela de música ¿no? sí bueno ahí salen las imágenes de otros años ya con la guitarra eléctrica es una costada la verdad es que nos la pasamos genial han sido nueve ediciones las que llevamos ya es verdad se hace parece que fue ayer se hace corto exactamente exactamente bueno este es Juan Luis este programa continúa este domingo es la primera cita como decimos pero hay más el próximo 15 de mayo también volvéis a ofrecer la escuela de música amor de Dios un concierto en el templete del parque Genoves de Cádiz posteriormente le toca el turno a la escuela de música del colegio Argantonio el día 22 de mayo y el 29 pues disfrutar disfrutaremos también del concierto especial que ofrezca el conservatorio profesional de Manuel de Falla de nuestra ciudad esperemos que la climatología también acompañe ¿no? importante todos los años todos los años de hecho recuerdo días con Levante días con Poniente Rebeca también ha llovido alguna vez y se ha sorprendido esperemos que que haya incidencia bueno la cita es abierta es libre para cualquier persona que quiera acercarse ¿no? eso es a las 12 de la mañana es la hora ¿es así? 12 de la mañana en punto perfecto pues este 8 de mayo estaremos pendientes de esa inauguración oficial por parte vuestra de la escuela de música de amor de Dios de este programa novena edición de Clásica Joven en Vivo un saludo fuerte muchísimas gracias por acompañarnos Juan Luis a vosotros Marta un saludo bueno vamos a contarles a cambiar de asunto en este caso seguimos en el segundo tramo del mirador y nos acompañan habrán visto al inicio de este bloque dos invitadas aquí en plató saludamos a Natividad Domínguez que está aquí a mi lado presidenta de la asociación Avatar Recrecimiento del Ser bienvenida hola bien hallada gracias muchísimas gracias por estar aquí y en este caso también está Estrella Ruiz de Mier ella forma parte de secretaria si no me equivoco de la asociación de esclerosis múltiple de Cádiz Joaquín Argente bienvenida ¿cómo estás? muy bien muchas gracias Marta bueno venís aquí porque vamos a hablar de entre otros asuntos también de esa celebración del décimo aniversario de la entidad de conocer un poquito más el trabajo que realizáis y las actividades que desarrolláis durante todo el año hay una próxima cita o próxima fecha importante que se acerca que es el Día Internacional del Yoga para vosotros y habéis programado una serie de acciones que comienzan este mismo sábado aquí en Cádiz Natividad cuéntanos pues así es Avatar nació va a ser ahora 11 años un 2 de septiembre del 2010 y bueno pues decidimos crear un grupo de personas que amábamos el yoga en concreto es nuestra alma mater del centro y decidimos crear un espacio una asociación sin ánimo de lucro para dar a conocer precisamente el yoga en toda su dimensión nosotros arrancamos después de una crisis que fue del 2008 donde las personas tenían bastante problemas con la ansiedad con miedos entonces bueno pues creímos que era importante acercar el yoga a las personas que no pudieran tener pues el privilegio de poderlo pagar entonces se creó Avatar pues para dar un carisma especial creamos no solamente el yoga empezamos con terapias naturales y nos acercamos a colectivos que de acción social como es hemos ido a la cárcel tenemos un proyecto en la cárcel tenemos un proyecto también con los centros de menores de la provincia tenemos proyectos con las residencias de ancianos vamos a los colegios entonces bueno pues tenemos digamos un ideario muy especial y en este décimo decidimos apostar por otras entidades como son el banco de alimentos hicimos una gala donde recaudamos para ellos 1600 euros y ahora pues hemos decidido que tenemos alumnos con esclerosis múltiple que colaborar con ellos para dar visibilidad a la enfermedad de acuerdo dar conocimiento y que se pueda hacer más estudios sobre las mismas y más posibles tratamientos y sobre todo acercar también a personas que pueden estar viviendo ya la enfermedad sin saber a qué colectivo acudir el yoga es muy beneficiario para ello sobre todo por la mente el trabajarnos la mente el calmarnos el miedo esa inseguridad ¿no? ¿de dónde va a terminar mi vida? cuando realmente la vida es vida desde que vives así que ahí estamos apostando así que el 21 es el día internacional del yoga a nivel mundial pero nosotros lo vamos a hacer el domingo más cercano que es el 19 de junio va a ser una jornada en el parque almirante de la ULE de San Fernando en colaboración con nuestro ayuntamiento que es verdad que tengo que decirlo que nos ayuda en todo lo que puede y vamos a hacer una jornada de 10 a 2 de la tarde con distintos centros de la provincia distintos profesores el reto es reto mil vamos a intentar conseguir mil personas con la camiseta ¿eh? exacto allí en el parque y vamos a intentar que hagamos una sana sencillita por si nos tenemos que estar sentados pues sentados y lo vamos a hacer todos la sana del árbol y bueno el motivo es recaudar porque ellos acaban de estrenar su local aquí en Cádiz y necesitan urgentemente una sala de rehabilitación y yo creo que vamos a conseguir el reto por demás bueno el objetivo es recaudar fondos en este evento en este caso para ayudarnos a esta asociación de estelosis múltiple de Cádiz o aquí en Argente pero la actividad de mañana en este caso aquí en Cádiz Capital Masterclass es para dar a conocer un poquito más ese evento esa acción que se pasa totalmente vamos a digamos a difundir el evento a través de una Masterclass que la vamos a dar en la Catedral de Cádiz en donde invitamos a todos los gaditanos a toda la gente que amen el yoga y a la que no amen que se inicie que es una práctica muy sencilla que le va a encantar y bueno pues seguimos dándole esa visibilidad a la asociación bueno evento importante que bueno que necesita también esa colaboración y esa ayuda de cualquier persona ciudadano particular que quiera sumarse que quiera ayudar a este evento ¿no Estrella? Sí lo que necesitamos es eso dar como bien dice Nati visibilidad no solamente a la enfermedad también a la asociación y en este caso pues con el yoga ¿no? a través del yoga mañana simplemente es una pincelada para lo que luego viene el día 19 de junio mañana va a ser bueno Nati ¿no? será quien quien imparta la masterclass vamos a estar allí también miembros de la asociación aparte de que invitamos a todo el público porque es abierto invitamos a todos para que el día 19 conseguir esas mil personas ¿no? que es lo que que es el reto que nos han planteado que lo han hecho ellos pero ahí estamos con ellos también trabajando para poder llegar ¿no? a esa cantidad ¿qué significa para vosotros? ¿no? no solamente la visibilidad de la enfermedad que que es necesaria porque es verdad que es una enfermedad un poquito quizá difícil de diagnosticar algunas veces pero sobre todo es importante porque no la seguridad social no cubre todas las necesidades ¿no? que tenemos las personas con con el glerosis múltiple entonces como bien ha dicho ella también acabamos casi recién en noviembre estrenamos local y hay que montar una sala de rehabilitación para poder atender a todas esas personas que igualmente como comentamos antes no todo el mundo tiene los recursos suficientes y bueno pues de esta manera podemos ayudar a los socios que económicamente no puedan pues siempre va a ser un poquito más económico tener un fisioterapeuta y una sala que cuesta mucho dinero cuesta mucho dinero cada aparatito que vemos en las clínicas de rehabilitación todos vamos lo más barato no sé decir lo que vale pero es muchísimo lo que necesitamos y un profesional que nos atienda claro también bueno Nati o Natividad perdón vamos a hablar de las inscripciones para participar en este evento del 19 de junio en San Fernando todo el mundo que quiera puede participar está abierto como decimos se celebrará en el Parque Almirante la OLE de San Fernando es sencillo hacerlo a través de una plataforma que se llama GES con Chip exactamente de todas formas nosotros como entendemos que no todo el mundo tiene que tener internet o saber manejar el internet o incluso una tarjeta de crédito para inscribirse hemos decidido también poner tanto la asociación de esclerosis como la nuestra a habilitar de que vayan y se inscriban allí ¿de acuerdo? sencillito facilito para que lleguemos a todo el mundo bueno lleváis funcionando Avatar más de 10 años como bien has dicho antes con un proyecto único y singular ¿qué servicios o qué líneas de acciones de actuación tenéis en estos momentos? en estos momentos nosotros en nuestro centro impartimos yoga tanto por la mañana como por la tarde damos sesiones de reiki gratuitamente colaboramos también con reiki chiclana también gratuitamente estamos ya colaborando con la asociación de fibromialgia también hemos comenzado esta semana a dar yoga y bueno nos dejamos colaboramos todos los fines todos los jueves colaboramos con AFEME colaboramos con la residencia mayor de San José colaboramos que ahora vamos a comenzar otra vez con la cárcel porque por medidas COVID se paró el proyecto bueno pues tenemos mil mil proyectos la puerta de Avatar está siempre abierta a escucharte tenemos un grupo de profesionales tenemos terapeutas tenemos médicos tenemos enfermeras tenemos psicólogos tenemos incluso una zona jurídica porque decidimos que con el COVID nos dimos cuenta que no todos son problemas emocionales sino que un problema emocional encubría un problema jurídico trabajamos también con grupos de mujeres ¿de acuerdo? nosotros mayoritariamente y bueno y la persona que está aquí es mujer así que ahí estamos con asuntos sociales también de San Fernando bueno está abierta esa puerta de Avatar para todo el mundo como bien decías y bueno esos talleres esas sesiones de yoga pues los expertos ¿no? recomiendan los profesionales recomendadas y en este caso pues que bueno que se en este caso que se practique yoga sobre todo para bueno beneficiosos para todas las personas en general ¿no? no tiene por qué tener ninguna enfermedad ninguna discapacidad ¿no? en definitiva para mejorar esa calidad de vida y aliviar también los síntomas ¿no? de estas personas por ejemplo totalmente el yoga es un sistema de salud ¿de acuerdo? del yoga es una gran desconocida como disciplina y es una disciplina muy completa yo siempre digo que cualquier tipo de deporte beneficia por el hecho de hacer un deporte y que todos son bienvenidos pero el yoga tiene una estructura mucho más personal porque trabaja las emociones y trabaja lo que es la mente y eso es una disciplina única entonces estamos en un momento que todavía el COVID nos está arrasando por encima en donde hay mucha dificultad económica mucho paro aquí en la provincia de Cádiz estamos muy castigados y la gente pues acusa eso que se llama ansiedad miedo fobia pánico entonces bueno pues yo siempre digo que una buena respiración que es el acto de vivir bien llevada pues puede parar un infarto así que hay que aprender yoga pues sí totalmente bueno Estrella vamos a animar si te parece antes de terminar esta entrevista a todas las personas que nos están viendo vecinos y vecinas de Cádiz y de todos los puntos de la provincia que se una y se suman al reto mil por la esclerosis múltiple el día 19 de junio exactamente necesitamos llegar a esas mil personas hombre no solamente lo que supone económicamente es muy grande para nosotros y es muy importante sobre todo poder poder montar esa sala y dar la visibilidad y ver que todos podemos hacer yoga y que todos podemos vivir y con esclerosis múltiple también podemos vivir no hay que esconderse ni hay que tener miedo hay que dar ese paso y bueno pues vamos a empezar con este con este reto de de las mil ya que la enfermedad también es la enfermedad de las mil caras ahí tiene un poco el símil de los mil bueno también para aquellas personas que no puedan asistir a este evento hay una fila cero por si quieren aportar algún algún granito de arena ¿no? totalmente todo está bien aceptado todo es bienvenido pues muchísimas gracias recordar que pueden participar que está abierto para participar a través de esta plataforma GES con CHIP o si no en la sede de la asociación de esclerosis múltiple tanto la de esclerosis múltiple como la de avatar sin problema perfecto no sé si queréis comentar algo más antes de terminar Estrella y bueno agradeceros a vosotros que nos hayáis abierto vuestra casa y deciros que estamos en un momento es verdad que la provincia de Cádiz es muy solidaria pero yo creo que hay muchos retos todavía y nos quedan muchos retos y yo animo que mi reto es el mejor ahora mismo así que os esperamos muchas gracias claro que sí Estrella pues lo mismo que queremos ver al parque de los patos al parque como lo llamamos en San Fernando queremos verlo a rebosar y llenos de personas que no solamente se va a hacer la sana del árbol sino que va a haber actividad toda la mañana y que hay que aprovechar que bueno y aquellas personas que quieran ir mañana a la masterclass también aquí en Cádiz en la catedral allí lo esperamos a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana Estrella y el ánimo lo más importante pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí este ratito gracias a vos que tengáis buen día bueno antes de terminar este segundo tramo del mirador vamos a hacer una mirada un día más en este caso al escenario cambiamos de asunto escenario de conflicto bélico de Rusia y Ucrania que hoy en este caso 6 de mayo cumple 72 días de guerra de conflicto de invasión liderada como saben por Vladimir Putin les contamos que está centrada en hacerse con el control de Azostal en Mariupol como parte de su objetivo de tomar la región del Donbass según las autoridades ucranianas se sepan en Mariupol en el sudeste de Ucrania este viernes se lleva a cabo un nuevo intento de evacuación la ONU a través de su secretario general Antonio Guterres ha indicado que un tercer convoy pues intentará rescatar a los civiles que queden en la planta de Azostal último bastión de la residencia resistencia disculpen en la ciudad portuaria la ONU ha convertido en su gran prioridad las operaciones de evacuación de civiles de las zonas más castigadas principalmente como saben la ciudad oriental de Mariupol mientras continúa denunciando los horrores que se viven en el país como consecuencia de la invasión rusa Estados Unidos ha asegurado que apoya firmemente la política de puertas abiertas de la OTAN y el derecho de cada país a decidir su propio futuro en el marco de las recientes afirmaciones de Suecia que ha asegurado haber obtenido garantías de seguridad por parte de Washington sobre su posible ingreso en la alianza atlántica las tropas rusas por su parte sepan que al mismo tiempo avanzan en ese objetivo de controlar las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania según el último parte del alto mando del ejército ucraniano seguiremos muy atentos muy pendientes a esta guerra a este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que cumple como decimos 72 días de invasión liderada por Vladimir Putin bueno vamos a seguir contándoles y compartiendo con vosotros más asuntos de interés será después de una pausa publicitaria estará con todos vosotros Juan Muñoz hasta ahora estamos nuevamente en parte ya finalizadora en casi bueno culminando el programa de hoy viernes jornada especial ya saben con ese pleno que se celebraba esta mañana de manera extraordinaria donde se aprobaba ese presupuesto 2022 bueno pues unos 42 minutos tardó ese pleno que comenzaba sobre las 9 y 5 han pasado muchas otras cosas como ya saben en nuestra programación intentamos siempre compartir con ustedes y desearles lo mejor en ese sentido vamos a acabar el programa como digo hoy como siempre cada semana lo hacemos lo culminamos con futboleo ya saben que es esa revista deportiva de ese deporte base y que hoy concretamente nos trae nuevamente colaboración e invitados a este plató de El Mirador hoy con dedicación especial hoy también lo vamos a dedicar a esa liga inclusiva y además con un equipo que está muy presente en esa liga y donde ya digo hay buena representación hoy en el programa vamos a empezar por aquí que me pilla más cerca a mí aunque con la distancia ya saben que seguimos haciéndolo Rubén Sánchez coordinador deportivo en este caso por parte de la asociación Afamedis y también lógicamente del Club Deportivo Guadalcacín bienvenido muchas gracias ¿cómo va todo? muy bien la verdad que está haciendo un año maravilloso en todos los sentidos y muy contento tanto de poder estar aquí como de poder formar parte de esta liga muy bien saludamos también a la compañera ¿no? sí hombre pues la compañera se llama María Isabel Trigo cariñosamente Kuki Kuki ¿cómo estás? bienvenida bien bien en este caso eres voluntaria en la asociación que también hablaremos del voluntariado dentro de la asociación y eres la entrenadora del equipo bueno ahí chao haciendo lo que se puede ¿no? ahí chao hombre pues muchas gracias también por venir y ahora echamos un ratito Ignacio Rincón veas Nacho cariñosamente también se te conoce es usuario de la propia asociación Afamedis pero es también no sé si goleador o buen jugador bueno seguramente que es buen jugador del equipo Nacho ¿cómo estás? bienvenido bien dices buen jugador ¿te sientes bien? sí compartiendo con los compañeros aquí con el coordinador con la entrenadora también de todo ello vamos a hablar ahora ¿te parece? sí bueno pues estamos aquí con estos tres invitados que formarán parte de este final de programa como digo y Rubén por ayudarnos un poquito a conocer más la asociación que también lógicamente tienes conocimiento de cómo se mueve y qué personas son las que formáis parte de ella pues bueno yo soy concretamente el coordinador de lo que es la parte de deporte de la asociación Afamedis que es una asociación que acoge a personas con discapacidad intelectual ¿vale? es verdad que hay personas muy diferentes porque es verdad que este mundo no engloba personas exactamente iguales pero dentro de ese de ese abanico pues son personas que comparten esa esa peculiaridad y nada nosotros somos una asociación que funciona por las mañanas como un centro de día similar a lo que pudiera ser una escuela forman parte de ella usuarios que son ya mayores de 21 años porque ya dejan de estar escolarizados y por las tardes pues tenemos ese programa extraescolar deportivo y demás en el que participan tanto menores de edad como mayores y demás y a raíz de lo que surge un poco el tema del fútbol porque como yo soy el coordinador también del club deportivo Guadalcacín pues gracias a la colaboración de ambas partes y demás pues conseguimos unirnos ¿no? para embarcarnos digamos que es la chispa que mantiene un poco viva con esas expectativas ¿no? de todos esos usuarios ¿no? el pensar en jugar al fútbol claro, sí, la verdad que nos ha ayudado mucho porque ya no es solo bueno, aparte de hacer un deporte que a toda persona le aporta un beneficio a su salud le aporta mucho más beneficio a nivel social conocer a otras personas también en el ámbito de la superación en el ámbito de la ilusión que ellos encuentren algo para lo que motivarse de jugar y demás y la verdad que es un mundo maravilloso porque lo que lo que a veces no ensucia el deporte pero sí lo complica el tema de los resultados la competitividad ellos ese apartado prácticamente no ¿cuánto hay que aprender de ellos? no lo tienen en cuenta entonces es como elegir algo que te gusta mucho pero encima dentro de eso coger solo lo bueno entonces pues es maravilloso Kuki, el tema del voluntariado en la asociación ¿cómo llegaste a ella? pues yo llego por medio de Rubén que me ofrece ir a echar una mano en las actividades de deporte todo comenzado por el fútbol pero al final ha habido otras actividades que también que puedo compaginarlo y yo por mi encantada o sea que no solamente el fútbol no, en general el deporte el deporte y entrenadora hemos dicho antes no sé cuéntame ¿cómo se lleva eso? chica además yo creo que es como decía antes el compañero como que pasa más ¿no? por alto si es chica o si es chico el entrenador ¿no? ¿cómo son los jugadores? ¿tienen en cuenta eso o no? no de hecho nosotros yo no soy la entrenadora como tal prácticamente lo llevamos entre Rubén Alberto Isa, Sonia y yo y entre los cinco vamos no destaca nadie por encima ni nada como ve hay hombres y mujeres y ellos lo toman exactamente igual igual vamos pregunto no hace falta preguntarlo pero lo hago por dar más visibilidad precisamente al sentido que ellos le ponen que no hace falta saber si es chico o si es chica el que está ni arbitrando ni en este caso entrenando ni mucho menos Nacho comparte con nosotros un poquito ¿cómo vives todo esto? a ver el día a día tuyo ¿te levantas pensando en el fútbol o hay otras cosas en tu vida que también te gustan? cuéntame pues yo me levanto pensando en el fútbol y en otras cosas a ver cuéntame esas otras cosas ¿cuáles son primero? pues los otros deportes son natación la de por la tarde bueno primero la de por la mañana que están la natación padel y baloncesto y fútbol y la de por la tarde pues tenemos zumba atletismo yoga y karate ¿y te aburres? no creo ¿no? no yo me divierto con todo lo que tienes lo que más te gusta de todo eso de parte ¿cuál es? ¿qué más te llama más la atención? el karate y el zumba ¿y el zumba? sobre todo ¿y el fútbol? ¿en qué posición juegas? de defensa de delantero de portero de todo o sea que eres amigo amigo Rubén es el que se adapta a lo que sea ¿no? sí hombre la verdad que Nacho es una persona muy muy polivalente no solo en en el fútbol sino como él mismo ha contado él le da a todos deporte y la verdad que es un tío genial entonces bueno se adapta a un poco a las necesidades del grupo porque es verdad que él se le da bastante bien el deporte y entonces bueno él pues nos echa también un cable ¿no? a los entrenadores cuando a lo mejor necesitamos cubrir una posición u otra ¿no? porque al final bueno ellos están empezando y no son especialistas en todas las posiciones y él pues es un tío muy valiente y igual que le echa cara a todos los deportes dentro del fútbol le echa cara a cualquier posición al lado de cara estamos viendo ahí algunas ¿no? del equipo no sé si actual pero bueno seguramente Nacho que reconoces ahí a los compañeros a las compañeras ¿no? esas son a Liz de Elena y esos son los compañeros ahí están haciendo piña haciendo grupos y preparándose para el inicio de un partido seguro eso fue esta semana ¿no? que nos tocó el privilegio de poder organizar la jornada en nuestras instalaciones y bueno siempre se disfrutan un poco más ¿no? porque los familiares y amigos pues tienen más cerca el poder acompañarnos esa liga andaluza inclusiva en Godalcacín en este caso ¿cómo fue todo? pues la verdad que fue genial porque nosotros ya la teníamos previsto en otra jornada anterior pero por motivos meteorológicos pues se tuvo que aplazar bueno es algo que además que esta liga está montada como una fiesta propiamente dicha y organizarla con lluvia o condiciones así pues iba a fear un poco la fiesta y se decidió por parte de la federación con los clubes y demás posponerla y nos avisaron de que esta semana teníamos la oportunidad de hacerla entonces bueno ya teníamos todo avanzado porque ya lo habíamos pensado con anterioridad así que nada desde muy temprano nos fuimos varios entre los que estaba Kuki y yo lo preparamos todo para ello sus trofeos porque en esta liga se acogió por costumbre me parece genial que en cada sede se le da un recuerdo a cada club y la verdad que muy bien la verdad que es que en esta liga no hay problemas disciplinarios no hay problemas de competitividad entonces todo es es una celebración cuando se acaba el partido ahí está y antes antes de empezar también o sea ellos cuando llegan en una celebración cuando mete un gol incluso cualquiera de los dos equipos a veces una celebración cuando reciben el detallito lo celebran también con su familia ellos disfrutan que como tú dices hay mucho que aprende de ellos incluso yo los envidio oye Kuki el tema de sacar a uno cambiar a otro ahí igualmente cada uno aplaude la decisión que tomes sí, sí ellos no tienen problemas ellos entienden perfectamente que tienen otros compañeros que tienen que entrar a jugar les toca descansar beben su agua respetan bien los cambios vamos que no aquí los familiares es fundamental la compañía sobre todo cuando se viaja sí hombre a ver al final los afrontamientos los familiares son importantes en el fútbol base en general porque es verdad que los clubes que dan ese empujoncito los clubes humildes al final necesitando la ayuda de las familias tanto a nivel económico transporte y demás y es algo que en esta liga pues no creo que haya muchas diferencias sino que es igual que en cualquier club humilde los padres son parte parte importante de esto y aunque es verdad que nosotros si tenemos tanto nosotros como algunos clubes como están vinculados con asociaciones y demás si tenemos nosotros por ejemplo poseemos dos furgonetas que son de la asociación entonces bueno si podemos echarle el cable a los padres si no se encuentran en disponibilidad por temas laborales o lo que sea de llevar a los usuarios pues nosotros conducimos una o las dos y podemos llevar a los usuarios a la zona donde haya que jugar que quizás tenemos un poco más de margen gracias a eso porque a lo mejor todas las familias no podrían no podrían llevarlos y demás entonces bueno eso salva un poco la papeleta y así todos pueden pueden disfrutar de los partidos oye Nacho me decía antes que disfrutabas de cualquier deporte de los que practica el fútbol especialmente no sé cuando te toca entrenar tienes que llevar la mente también ¿no? limpia y pensando en decir o sea hacer lo que te digan los entrenadores los monitores en este caso ¿no? correr mucho cansa eso está claro que a mí me cansa más que a ti seguramente pero cuando se dice que hay que hacerlo sí o sí eso como te lo tomas ¿lo entiendes? que hay que entrenar sí o sí porque para eso se va allí ¿no? para entrenar claro sí para entrenar pues yo yo sí lo hago te lo tomas en serio sí aunque nadie nadie se va a molestar pero ese grupito de compañeros especial que tienes donde los celebráis más a lo grande todavía no me digas nombre porque no se moleste ninguno pero dime cuando se acaba un partido por ejemplo se gane o se pierda ¿es cierto que hay satisfacción que os alegráis que los celebráis igualmente aunque se pierda? sí lo importante ¿qué es aquí? participar y disfrutar ¿no hay más? y pasarlo bien y divertirse y todo eso oye cuando os tiran la oreja los entrenadores y monitores ¿en qué? en que no os movéis demasiado que no hacéis caso o tú no eres de eso tú haces caso 100% yo no sé de eso tú 100% ¿no? aquí el coordinador se ríe la entrenadora también y dan la razón ¿no? sí es que es verdad que él es una persona muy disciplinada muy educada y es verdad que es muy atento también y entonces es verdad que cualquier directriz cualquier cosa yo creo que demasiado o sea bueno no es que tengamos usuarios indisciplinaros mucho menos pero pero cada uno tiene sus características quizás puede haber mayor falta de atención mayor falta de concentración y les cueste pillar las cosas pero es la verdad que es una persona muy muy atenta y no podemos reprocharle nada bueno vamos a ver unas imágenes ahora mismo a ver y escuchar y ahora os hago la pregunta ¿qué es lo que pasa? A ver, Rubén, Kuki, yo me emociono y mira que estoy separado de vosotros, digo separado en el sentido que os conozco de hoy, pero la satisfacción de ver estas imágenes y de estar allí debe ser impresionante. Hombre, yo me emociono al volver a verlo y además salgo en el vídeo, que no es la primera vez que lo vivencio, pero sí es verdad que son cosas que, como he comentado antes, a través del deporte estamos consiguiendo muchísimas cosas, en este caso ella es Jessy, nuestra compañera de Nacho y de la asociación, que ya está en silla de ruedas, entonces ella es una más en nuestra asociación y necesita ayuda y un poquito más de motivación y ella y su familia quería participar en la liga y por supuesto aquí todo el mundo tiene su sitio, entonces es verdad que durante el partido, algún saque de centro, algún saque de tal, porque es complicado, no solo por el hecho de la silla de ruedas, sino también que los otros equipos lo entiendan bien, a ver como tal, entonces ella participa un poco durante lo que es el transcurso del partido y en el primer partido pues se nos ocurrió también para que ella siempre tuviese un momento de protagonismo y que lo disfrutara porque además ella es una persona que lo extrapola todo, o sea, tú lo ves feliz y ella te lo demuestra del tirón, sonríe muchísimo y demás, lo transmite mucho, entonces pues queríamos buscarle también su momento y el primer día surgió un poco espontáneamente, dijimos, venga vamos, que ya hemos acabado. Y así salió, saliendo además por la tele. Claro, claro, y ya incluso lo hemos cogido como por rutina, que siempre los compañeros la buscan, venga ahora, Jessy, te toca, la portera se pone, para que ella tire, tal y cual, y ella aunque es un momento que dure, no sé, un minuto, dos, tres, lo disfruta muchísimo y la verdad que los demás lo disfrutamos como si fuese, no sé, la final de la Champions. Bueno, Jessy, que mandamos un saludo desde Onda Cádiz para ti, ¿de acuerdo? Y ojalá podamos estar allí para verte como lanzas y como practicas también el deporte con los compañeros. Por cierto, ¿con entidades mayores tenéis algún contacto, digo, por parte de la asociación, en lo deportivo, como el Cádiz, por ejemplo, tiene también su equipo, no sé si allí en Jerez... Sí, a ver, nosotros el tema está en que el Cádiz, por ejemplo, participa en nuestra liga, vamos, que allí a la hora de participar somos prácticamente todos iguales, nosotros lo que pasa es que aunque seamos una asociación para participar en la liga, como está regida por la federación, tienes que formar parte de algún club que esté adscrito a la federación, entonces nosotros, pues como Guadalcacín era más cercano, en la liga también está el Jerez, está tal, pero al final, aunque el que conoce un poco más el mundo del fútbol dentro de ellos lo pueda valorar un poco más, ellos no hacen de allí, no hay diferencia de Cádiz, Jerez, Guadalcacín, Cadistas de la Isla, Sporting Days con él, ¿sabes? Allí ellos van a Uruguay, ¿sabes? Es verdad que bueno que también ayuda mucho a la liga y tal, que participe en clubes, tontería, ¿no? El Cádiz tiene una repercusión mucho más grande que cualquier otro club, incluso el Jerez y demás, entonces bueno, a nosotros eso es lo que nos ayuda, pues que le dé más visibilidad, pero que no hay nada más allá de que uno sea más grande que el otro ahí, son todos... Por eso estamos sentados aquí, en Onda Cádiz precisamente, contando con vuestra participación. Nacho, la cámara tuya ya sabes cuál es. Esa. Pues venga, el saludo que querías mandar a quien tú quieras. Hola a todos, a mis amigos y a mi familia. Perfecto, a los compañeros de karate, a los compañeros de pádel, en fin, si no son pocos los amigos que se tienen. Bueno, a mis amigos y a mi familia también. Bueno, pues a todos en general. Nacho, que muchas gracias, felicidades. Si estás aquí es porque lo haces muy bien y esta tarde no sé si hay entrenamiento, pero el próximo entrenamiento que tengas habla con tus compañeros y mucha energía para ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, pues nada más. Kuki, saludo, no sé si tienes, pero algo para terminar, ¿qué te gustaría decir? Hombre, daros a vosotros las gracias porque al final he hecho, como decía antes Rubén, esta liga y estos usuarios lo que necesitan es que se les dé visibilidad y de esta forma se consigue. Muy bien, felicidades por todo ese trabajo, por el voluntariado, que hace falta gente como tú y sobre todo porque además de prestar atención y echar la mano en lo que sea, cuando se te llama tres veces, tres veces que asistes, que lo sea además de buena tinta. Gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Y concluimos contigo, Rubén. No sé si hay algún mensaje rápido que podamos dar. Bueno, a mí me gustaría simplemente agradecer a todos los participantes de la liga y de este mundo de la discapacidad que creo que nos hacen felices a muchas personas que estamos alrededor sin que ellos realmente quizás lo sepan y me gustaría lanzar ese mensaje y el que esté cerca de este mundo y no lo conozca bien y quiera introducirse es bienvenido porque la verdad que lo recomiendo, que es muy gratificante. Perfecto. ¿A Diego Castillo? A Diego Castillo sobre todo, bueno, a él le debemos la liga, ¿no? Él fue el que empezó el que empezó todo esto, él es de Guadalcacín, él nos conocía a nosotros, todo surgió de una reunión un poco informal y de nuestra asociación que le abrimos las puertas y debatimos esa posibilidad. Y aquí estáis. Y de ahí pues surgió todo este lío, ¿no? Perfecto. Pues un saludo igualmente a Diego y gracias por esa iniciativa, ya ven como tienden la mano y siguen adelante. A Futboleo, como siempre, la revista del fútbol base desde Cádiz al mundo, que hablaremos más de Futboleo la próxima semana. Ahora, insisto, en sigue la programación en la RTVE de Cádiz, hacemos pausa y seguimos con mucho más sonriendo este viernes. Venga, hasta después.